Ahora están todos callados con estos aumentos, están matando a la gente humilde ya, a la clase media la mataron, pero están matando a la gente humilde, están matando al pueblo. Bueno, señor presidente, los ladrones de guante blanco liberados desde que usted asumió este gobierno, ahí tienen los ladrones de guante blanco, usted no tiene vergüenza, usted y todo su gobierno no tienen vergüenza. El cinismo que manejan es infernal y yo creo que es una estrategia, creo que es una estrategia, porque no puede ser que una persona sea tan cínica. Y tenemos un problema totalmente cultural, la grieta es moral, la grieta es moral, es moral la grieta. Y tenemos un problema de educación enorme, tenemos un problema cultural enorme, todo esto pasa en Argentina, es algo personal lo que voy a decir, pasa por la falta de educación. Y te lo dice un pibe que no tiene secundario, pero falta educación, falta la educación del laburo, falta enseñarle a un chico una profesión. Se perdió todo, les enseñaron que haciendo nada se les tiene que pagar y está mal. Les enseñaron que robar está bien, que todo lo que dice su líder político está bien. No, no está bien, hay cosas que no están bien. Yo por lo que veo hoy en Argentina, destruyeron tres generaciones, y no solamente eso, tampoco hay chicos que van a tercer grado que no saben leer, creo que tenemos un problema enorme. ¿Alguien sabe dónde está Juan Carr? Nadie sabe, ¿no? ¿Se acuerdan que en el 2019 abrió la cancha River por los que tenían frío? Juan, hace frío hoy, eh, y ayer también es un montón, no te vimos. Lo único que sí lo vimos hace dos días comiendo en un restaurante super paquete que debe salir el cubierto más de 10 lucas, pero el tipo... ¿Dónde estás Juan? Qué vergüenza esta gente, son una vergüenza. Todos una manga de ladrones, cínicos de mierda, que lo único que se les importa es la de ellos y qué bronca te da, loco. Que, mirá, vos sabés que a esta gente nunca le va a pasar nada porque siempre salen aerosos de todo esto, nunca van a ir en cana. Todos dicen, no, que Cristina va a ir en cana, Cristina no va a ir en cana. ¿Nos encantaría? Nos encantaría. No va a ir en cana nunca. Te voy a contar con la estrategia. Se quieren quedar con la provincia de Buenos Aires para refugiarse ahí. Cristina va a ser senadora, seguramente, acordate de lo que te estoy diciendo hoy. Cristina va a ser senadora, va a seguir teniendo fueros y cuando se le vayan los fueros ya va a tener 75 años, va a ser, o sea, lo último va a ser un arresto domiciliario, si va en cana. Esta gente nunca más va a poder caminar por la calle, nunca más, nunca más. Ahora están todos callados con estos aumentos, están matando a la gente humilde ya, a la clase media la mataron, pero están matando a la gente humilde, están matando al pueblo y no van a parar y estos antes de irse, se van a robar todo y se van a dejar un quilombo para el próximo que venga, que va a ser muy difícil volver a levantar la cabeza. Gente, esto no va a cambiar en cuatro años de gobierno, de quien sea, tenemos para un tiempo largo, hay que saber aguantar.